¡Bien! ¡Bien! Tiene que llevar, tiene que agarrar algo. ¡Bien! 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 Ya esos cuantos se gastaron como quieran. ¡Bien! ¡Preciosa Josefa! ¡Está durísima esa! ¡Chavales! ¡Una muñequita! Yo espero que Josefa comió bien hoy. ¡Me mone ya puede! ¡Bien! ¡Bien! ¡Porque... ¡Bien! ¡Ayuda! ¡Cantamos y nos vemos! ¡Dios! ¡Cantamos y nos vemos! ¡Bien! 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 Como dijo Salomón, ¿Habéis visto por ahí a la más hermosa de todas las mujeres? Esa es mi amada, esa es mi suena beña... ...su llenada a la EJTAR para confirmar, reconfirmar la elección de unión como Dios mandó entre un hombre y una mujer. ¡Viva el nombre de Dios y viva los sordos! ¡Viva el nombre de Dios y viva los sordos! ¡Viva el nombre de Dios y viva los sordos! ¡Viva el nombre de Dios y viva los sordos! ¡Viva el nombre de Dios y viva los sordos! ¡Viva el nombre de Dios y viva los sordos! ¡Viva el nombre de Dios y viva los sordos! ¡Viva el nombre de Dios y viva los sordos! ¡Viva el nombre de Dios y viva los sordos! ¡Viva el nombre de Dios y viva los sordos! ¡Viva el nombre de Dios y viva los sordos! ¡Viva el nombre de Dios y viva los sordos! ¡Viva el nombre de Dios y viva los sordos! ¡Viva el nombre de Dios y viva los sordos! ¡Viva el nombre de Dios y viva los sordos! ¡Viva el nombre de Dios y viva los sordos! Promete amar a este hombre, amarlo, respetarlo, cuidarlo y conservarte para él toda una vida. ¡Acepto! ¡Aplausos a Dios! ¡Aleluya! Muy bien, vamos a entrega de anillo. Con este anillo, me caso contigo y te entrego mi corazón y mi vida y prometo serte fiel toda una vida en el nombre de Jesús. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Amén, gloria al Señor. Amén. Padre casado ante las autoridades civiles, ahora hacen voto delante de tu presencia y testigos aquí y permanezca también cuando haya escasez. Puedan amarse en la salud y en la enfermedad. ¡Aleluya! Puedan tributarse, amor, uno al otro, toda una vida. ¡Oh, gran Dios, que Dios junta, no lo separe el hombre! ¡Amén! Que lo que Dios unió, nada ni nadie, lo pueda separar. ¡Amén! Te rogamos, oh gran Dios de Israel, sean benditos. ¡Amén! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! A la sesión de fotos Bien, invitamos Acompañarlo a donde está El lado del bizcocho También los chambelanes Se dirigen hacia allá Y Invitarlos también A degustar lo que está preparado Para que yo les haya Un placer para la conducción De estas bolas Era hasta la próxima Que Dios nos bendiga Hola, mami Hola, mami Hola, mami Hola, mami Hola, mami Hola, mami Salen más bonito Móndeme fotos Que estoy haciendo videos Móndeme fotos Damos permiso a todos los fotógrafos Bien, atención al orden de cómo se van a hacer los esposos. Después de concular con ellos, estaremos entonces mencionando las mesas. Eso es, eso es, eso es. ¿Estamos bien? Tenemos que buscar un lugar exclusivo, que quede la foto de la capital, pero que aquí esa alambra no hace la contra, no puedo hacerlo ahí. Pónganse ahí, ahí queda bien. Está bueno, mira, lo que le van a echar a la copa. Lo que le van a echar a la copa. Miren hacia acá ahora. Tienes un chimpan de mil, como inclinadito para acá. Ahí. Mírame. ¿Hasta a él? A Soto. Abracen, si abracen. Baje Ramos. Con una sola mano. Ahí. ¿Está bien? Te siento, te vamos, relajate. Dice, el año no.